Ven, escúchame un rato Sáquita lo que emite sin ti, papo Bosa, conoce paz adentro Pero no es destino, está un tú Agüete en tu tranquilidad Desahogando con tu sinceridad Mosa, el amor de mi vida Nunca me asima de manera así, no Me quiero pa' mosa Mi amor comita sin ti, papo No tiene final, mami No tiene final, mami No me asima de manera así, no me asima de manera así Abri buo uo nang, wak mi cura son de mi man, tu es si mi estiman poh Baby, escucha mi yurato, tu mamotisato Tengo chumas, kumi kebisapo, dembong y malum, semperlo mi tan apolado Tengo tu circunstancia, si importa que esta pasando No hay que arvamos a tu shish, que el amor comita sin ti pavo, no ti final na mi Enter mi vida lo mito nabo, y así vuelvo en mas feliz Abri buo uo nang, wak mi cura son de mi man, tu es si mi estiman poh Tengo chumas, kumi kebisapo, nunca mi borapensa Tengo chumas, kumi kebisapo, no tiendo mi man, tu es si mi estiman poh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!